Muy buenos días, Belén y Santiago. Gracias por estar con nosotros. Ustedes que se dedican a la investigación de consumos culturales, creemos que pueden entregar o hacer un buen aporte a la ciudadanía sobre precisamente el consumo de productos en medios audiovisuales. Bienvenidos. Hola, Alberto. Buenos días. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estamos aquí con Santiago y efectivamente queremos contar y compartir un poco la investigación que nosotros hemos realizado. Importante mencionar que es una investigación que tuvo dos años de proceso. Empezamos justamente en el 2020, en plena pandemia, con esta inquietud de conocer qué está pasando ahora con los consumos básicamente de series y de películas. ¿Verdad, Santiago? Porque nos parecía que era algo que iba a cambiar justamente por la situación y el contexto en el que estábamos entrando, que era el tema de pandemia. Entonces, efectivamente tiene dos partes. Empieza en el 2020, analizando qué pasó ahí, y luego hacemos una continuación en el 2021, revisando si eso se mantuvo o cambió en alguna forma. Claro. Con la irrupción del Internet a partir del año 2000 se inicia un cambio radical del consumo de la televisión. En el 2011 se da otro rompimiento con el ingreso de otros productos y de la transmedialidad. Completa este cuadro la pandemia que ya anuncia Belén y que varió los conceptos de estacionalidad. Con todos estos antecedentes, ¿cómo se ajustó el mercado de consumidores audiovisuales, ya no de televisión, sino audiovisuales, durante y después de la pandemia? Santiago. Bueno, bueno, muchas gracias por la oportunidad. Sí, efectivamente el mercado audiovisual ha tenido muchas modificaciones y transformaciones en los últimos años. Creo que con el tema pandemia fue todavía mayor, ¿no? Pensemos primero que en los países donde se produce mayor producción audiovisual tuvieron que incluso parar las producciones por el tema del confinamiento del producto del COVID-19. Y después, sobre la marcha, se buscaron maneras en las cuales lograron poder grabar aún con todas las medidas de bioseguridad. Eso conllevó a que el mercado de televisión abierta o incluso de televisión por cable tuviera que, de alguna manera, ver cómo podía mantener enganchado a toda esta audiencia. Y en ese sentido, las plataformas de streaming fueron claves, ¿no? Porque pudieron ponerse más rápido a tono de cómo poder responder a esa demanda de gente que estaba encerrada. Todos estábamos encerrados y demandábamos más productos audiovisuales para poder sobrellevar todo ese tiempo de encierro. Entonces, yo creo que eso logró también que aparezcan nuevos tipos de productos, ¿no? Actualmente nosotros encontramos en las plataformas series que tienen pocos capítulos, ¿no? De seis, siete, ocho episodios y eso tiene que ver con un modo de vida que llevamos en estos momentos, ¿no? Es decir, hay una cuestión de rapidez, de inmediatez, de ya de hecho entre temporada y temporada en las series, ya no es casi un año como sucedía en la televisión tradicional. Cada vez se acortan los tiempos y eso tiene que ver con un público cada vez más demandante que quiere productos que se puedan consumir más rápidamente. Y creo que también la pandemia aceleró todo ese proceso. Es decir, esa necesidad de satisfacer inmediatamente el deseo de ver una serie y asimismo de terminarla lo más pronto posible para poder continuar con otra, ¿no? Entonces, eso también es algo que encontramos en la investigación que realizamos, ¿no? De que aún cuando hay diferencias en franjas etarias, ¿no? No es igual un adolescente que una persona que está entre los 35 o 45 años. De todas formas, sí evidenciamos en esa investigación que definitivamente los consumidores audiovisuales, independientemente de las edades, sí están mucho más abocados a estos consumos más inmediatos, más rápidos. Es decir, a mucha gente ya le da pereza verse una serie de 22 capítulos, ¿no? Y prefiere o se decanta por series que tienen 5, 6, 7, 8, que por ahí son más fáciles de terminar un fin de semana, ¿no? Son más fácilmente digeribles. Belén, ¿hasta qué punto podemos hablar de que esta situación de consumo que aparece en la pandemia y que genera esta inmediatez, esta rapidez, este deseo de consumir cosas cortas, genera una separación o una brecha en las formas de consumo entre franjas etarias? Bueno, definitivamente hay un cambio, como mencionaba Santiago, ¿no? Dentro de la investigación podíamos ver que en época de confinamiento podíamos pasar 5 horas, incluso corridas, viendo televisión, viendo, así sea, plataformas de streaming por cable. Entonces, ese consumo es algo que no se había presentado antes, porque nunca había estos espacios tan separados. Entonces, ahí vemos la diferencia, por ejemplo, en una etapa de más jóvenes o adolescentes, si había incluso más disponibilidad de tiempo, porque si bien es cierto, tenían clases virtuales, pero ya el resto de la tarde, digamos, que lo mantenían libre. En cambio, en los adultos sí tenían un periodo por el teletrabajo, que de todas maneras era una jornada un poco más amplia. Sin embargo, en ambos rangos se pudo notar y se pudo ver que el consumo era mucho mayor, efectivamente, durante el tiempo de confinamiento. Luego, cuando ya el confinamiento no era obligatorio, el consumo bajó, bajó la cantidad de horas que se dedicaban a ver, porque obviamente ya algunas personas incluso ya salían, tenían ciertos días que asistir a las oficinas de manera física. Pero, sin embargo, se mantuvo este incremento versus antes de la pandemia que no había tanto consumo de streaming tan seguido. Incluso, como mencionaba también Santiago, el aceleramiento que hubo fue prácticamente cinco años del desarrollo digital de todas estas plataformas que lo que pudo haber pasado en un periodo de cinco o diez años se aceleró de manera muy, muy rápida por tema pandemia. Muchas plataformas como Netflix, como las otras que aparecieron recientemente, también crecieron de una manera muy, muy grande. Muchos de los entrevistados encuestados mencionaban que antes de la pandemia quizás tenían solo una plataforma, una suscripción, y luego ya se vieron la necesidad de tener incluso dos o tres que compartían, si bien es cierto, entre las familias y todo, pero ya había una mayor cantidad. Antes quizás solo estaba suscrita a Netflix, ahora ya tengo Star Plus, Dine Plus, entonces ahí se ve este cambio. Santiago, ¿cuál fue el ámbito que abarcó? ¿Qué ciudades nomás se incorporó? ¿Qué preguntas se hicieron en el estudio? Y las conclusiones se las preguntamos a Belén. Sí, bueno, la investigación, como había mencionado Belén, fue una investigación de dos años. En un primer año nos interesaba saber específicamente el durante confinamiento, porque lo hicimos en el año 2020. Entonces nos interesaba saber si de lo que había pasado antes, es decir, 2019, 2018, los consumos de las personas habían variado versus el confinamiento como tal. Y después tuvimos una segunda etapa que ya se preocupaba de saber cómo había sido ese retorno a la presencialidad y cómo los consumos audiovisuales habían cambiado o no con respecto a confinamiento. Entonces habían sido como tres, la investigación tiene como tres momentos, si vemos la investigación en una manera general, es decir, un antes, un durante y un post-confinamiento. El grupo de estudio que tomamos fue básicamente Guayaquil, Guayaquil y si consideramos Gran Guayaquil, también en la zona de Abía San Borondón. Y básicamente fueron personas que iban desde los 15 años hasta los 59 años. Y lo que nos interesaba saber de ellos y de ellas en general era primero saber cuáles eran las plataformas que ellos más utilizaban, cuáles eran las que estaban dentro de su uso cotidiano. Ahí fue donde fue clave entender si al inicio tenían una suscripción, como decía Belén, y luego después terminaban suscritos a tres o cuatro. También se dio el caso de que algunos volvían a tener menos plataformas cuando se terminó el confinamiento. También nos interesaba saber cuáles eran los criterios de selección por los cuales elegían una película o una serie. Y en esto fue clave porque esas motivaciones variaban mucho dependiendo del momento. Es decir, antes de pandemia se decía que era como bueno, como por divertimento, para llenar el tiempo libre, etcétera. En confinamiento específicamente una de las respuestas que más nos llamó la atención fue necesito fugarme de la realidad que estoy viviendo. Y eso, esa motivación que fue una de las más importantes, derivaba a que incluso el tipo de consumo que tuvieran fuera un consumo totalmente alejado de pandemia. Es decir, comedias, películas de acción, cosas que se alejaron totalmente de pandemia. Había otro grupo que en cambio buscaba estar al día de lo que estaba sucediendo o buscar una explicación de por qué estábamos encerrados. Entonces, había gente que buscaba películas o series que hablaran de algún tipo de pandemia, que hablaran de algún tipo de enfermedad que azota a una población, ¿no? Y también, evidentemente, el consumo ya televisivo o el consumo noticioso, ¿no? Entonces, eso fue como las principales cuestiones que nos planteamos. Y una que también fue muy importante fue el tema de los hábitos. Es decir, ¿qué hacen las personas o cómo las personas se preparaban para poder ver estas series? Es decir, ¿había algún tipo de ritual, comían o preparaban un espacio para poder ver estas series o películas? Interesante. Muy interesante. Y precisamente, Belén, podrías decirnos brevemente a las conclusiones que llegaron, ¿qué aplicabilidad podríamos tener de estas conclusiones, especialmente en los medios de comunicación? Bueno, una de las principales conclusiones es que la era digital, obviamente, hizo que las plataformas sean algo, digamos, vital. Pero ya ahora, a partir de esta crisis sanitaria, ya se volvieron algo imprescindible. O sea, ya la mayoría de las personas tienen la necesidad de tener estas plataformas digitales como un medio de consumo. Antes era gente que, bueno, veo cables generalmente y todo. Ahorita, la mayoría de las personas, por lo menos del nicho encuestado encuestado y entrevistado sí tienen estas plataformas. Entonces, me parece que eso es algo vital que hay que resaltar y que la mayoría de los medios se mueven a estas plataformas digitales, ¿verdad? La cantidad de horas de consumo también fue algo que se concluyó que había aumentado definitivamente, a pesar de que ya no salimos del confinamiento obligatorio, igual seguía haciendo más las horas versus las que se veían antes de la crisis sanitaria. Por otro lado, la trama, la trama era lo principal, una de las principales características por las que se mantenía un consumo, o sea, se mantenía consumiendo un producto audiovisual o definitivamente se lo dejaba de consumir. Como decía Santiago, esto de que si es comedia, de que querían alejarse de los problemas, fue algo vital para elegir qué es lo que quiero ver en este momento. Por el tema de la cantidad de dinero invertido, también vimos que subió, por el tema de las plataformas a las que estábamos suscritas, y cuando hicimos la investigación, espacios como los cines todavía no se habían retomado, ¿no? A pesar de que ya estaba abierto un poco también el miedo a la pandemia, que a pesar de que ya no había este confinamiento obligatorio, no fue un hábito que se retomó inmediatamente. Ahorita, por las observaciones que hemos hecho, ya ese hábito se está retomando, pero sí tomó mucho más tiempo en comparación con lo que había antes, justamente por este tema de las plataformas digitales que ahora tenemos todos a la mano. No es un control, podemos ver todas las películas y los contenidos que quedan. Sería interesante conocer a futuro, y se los dejo ahí, ya que ustedes son investigadores, y el investigador siempre vuelve al tema o a la continuación. Es más o menos como una serie. Ver a futuro qué va a ocurrir o qué está ocurriendo con plataformas, con televisión abierta, con televisión pagada, etcétera, y con los cines, que es otra parte de los medios audiovisuales. Les agradezco profundamente por haber estado con nosotros y éxitos en la investigación realizada. Que tengan un lindo día. Gracias. Estuvieron con nosotros Belén Apuero y Santiago Toral, Investigadores de Consumos Culturales.